Gracias, Rafael. Tiene la palabra María José Romero Afeituno, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias, buenas tardes, compañeros, autoridades varias. En principio, y es lo que toca agradecer, por supuesto, la iniciativa del Consejo Social, porque corren tiempos muy malos para la participación, para el fomento de... o para sacar un poco la sangre que tenemos los jóvenes en cualquier aspecto, y iniciativa, a mi parecer y al parecer de la representación estudiantil, de Consejo de Estudiantes, que hemos tenido la oportunidad de colaborar siempre con el Maratón del Conocimiento. Estas iniciativas que hacen a los jóvenes empaparse un poco y conocer su universidad, la comunidad europea en la que estamos incluidos, el marco de lo que puede ser España, el marco de la ciudad de Córdoba, qué puede hacer para mejorar, que se lo escuche, porque al fin y al cabo es un altavoz que se nota, pues esas iniciativas son merecedoras de ese agradecimiento. Felicitar a todos los premiados, deciros que a la gente que ha venido de los institutos que sigáis así, y cuando estéis en la universidad, ese espíritu crítico que habéis desarrollado ahora, o que habéis visto que se puede desarrollar, o que comentaba el premiado por parte de la universidad, que lo sigáis siempre desarrollando y que no perdáis nunca esa iniciativa de participar en todo lo que se os plantea. Así que enhorabuena y no. Muchas gracias.